Íbamos con un grupo de empresarios a hablar con el presidente Uribe de varios temas como la inseguridad, cómo se ha venido disminuyendo la inversión empresarial, preocupado de ver que el país se está frenando, ver cómo ha incrementado la gasolina que nos ha impactado a todos los colombianos. El presidente sabe de las capacidades que tenemos, que él es un hombre de consejos, que él nos dijo, que es un hombre de capacidades, que es un hombre que está joven, piensa en el futuro de Casanares, piensa en el futuro de sus hijos. Hay que analizar todos estos temas, va a ser del Centro Democrático, yo pienso que la preocupación de ellos es la misma preocupación de nosotros, y es decirles que analicemos bien, que pensemos bien, estamos a 15 días, tenemos que ver lo que ha pasado en Casanares, tenemos que ver que llevamos un periodo que si bien es cierto, cambió muchas cosas del pasado, pero también hay cosas que se han dejado de hacer, hay un rechazo de Casanares, entonces hay que analizar todos estos temas. Nosotros hoy tenemos una aceptación, nosotros hoy Casanares se ha enamorado, nosotros le hemos generado cariño a Casanares, hoy nosotros estamos felices con ese cariño que Casanares nos está dando. Decirle a todos los equipos de trabajo que seguimos firmes, que estamos trabajando, motivados, contentos, porque Casanares es de todos, no se les olvide, Casanares es de todos. Este 29 de octubre marca la casilla color naranja. Guillermo Velandia, gobernador ciudadano.